Sé que estás cansado de mi cara, de que juega la consola en madrugada De mis formas de decirte que te quiero, tan románticas que en verdad anarcadas Y esta noche cuando salga la luna, sé que darás de comer a las tortugas Te marcharás con ese chico tan guapo, y yo me ahogaré dentro de la laguna Y cuando estéis en la cama, yo estaré recortando caras Para decorar la casa y sorprenderte, la próxima ocasión que vaya a verte Pero nunca vuelves, nunca vuelves, me he quedado congelado con tus ojos verdes Estoy yendo al gimnasio pa' ponerme fuerte, a ver si de esta manera consigo gustarte Estoy a nuestro sitio de batidos, te he pedido unas tortitas con chocolate fundido Pero me las he comido solo, y después con lágrimas he jugado a los bolos Y esta noche cuando salga la luna, sé que darás de comer a las tortugas Te marcharás con ese chico tan guapo, y yo me ahogaré dentro de la laguna Y yo me ahogaré dentro de la laguna Y yo me ahogaré dentro de la laguna Y yo me ahogaré dentro de la laguna